¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No permitas que otras bocas se deleiten con tus labios Guarda palabras fieles y olvidemos los agravios La distancia nos separa por invadir el destino Pero juntos venceremos lo escaderoso del camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!